Todos se reían de este chico por acumular llantas viejas, pero tiempo después se arrepintieron. Hakim era un joven muy humilde que vivía en un pequeño pueblo de África, creció en una familia muy pobre, su padre falleció cuando él era pequeño, y junto a su madre y hermanos intentaban sobrevivir a duras penas, Hakim tuvo que trabajar desde muy joven para poder llevar algo de comida a casa. Pese a todas las dificultades, Hakim tenía un alma emprendedora, y siempre se las ingeniaba para llevar dinero a su familia. Trabajaba sin parar día y noche. Un día tuvo una gran idea de la que todo el mundo se reía de él. Comenzó a recoger llantas viejas y acumularlas en su patio. A pesar de las burlas y risas, Hakim siguió con su plan, y lo que hizo dejó a todos sin palabras. ¡Descúbrelo en la segunda parte! Todos se reían de este chico por acumular llantas viejas, pero tiempo después se arrepintieron parte 2, el joven Hakim después de acumular llantas viejas en su patio, empezó a transformarlas en chanclas de goma. Trabajaba día y noche sin parar. Utilizaba la goma de los neumáticos para hacer las suelas de las chanclas, y las cámaras más delgadas y elásticas para hacer las correas. Comenzó a vender sus primeras chanclas y fueron todo un éxito, ya que tenían una calidad extremadamente buena. Además, la vendía muy baratas, y todos los vecinos podían acceder a ellas. La popularidad de sus productos comenzó a crecer, y Hakim tuvo que crear una pequeña empresa y contratar a trabajadores, ya que había aumentado mucho su producción. Con el tiempo, Hakim se había hecho rico, pagó todas las deudas de su familia y fundó una gran empresa de muebles y decoración hechos de neumáticos.